Una investigadora referente en el campo de la biología molecular es la doctora Margarita Salas. Tras doctorarse en bioquímica, en los años 60 se marchó a Estados Unidos para ampliar su formación junto al premio Nobel Severo Ochoa y al regresar a España formó el primer grupo de investigación en genética molecular, destacando como investigadora en una época en la que era raro que una mujer se dedicara a la ciencia. Su investigación básica con el FAOFI 29 dio lugar a una importante patente demostrando que la investigación básica es el motor de la investigación aplicada y de la tecnología. Como docente formó a numerosos científicos, entre ellos a muchas mujeres y en numerosas ocasiones ha afirmado que la vocación científica no nace sino que se hace y la suya surgió mientras estudiaba la carrera de química. ¡Gracias!